Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos hoy en la versión sin público presente, mañana sí estaremos con público en Villa María, en Córdoba, en Mundo Rojo, allí los esperamos, el jueves estaremos en Córdoba Capital, en el espacio Quality. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo hacer una fiesta en tu casa cuando tus padres están fuera? Estamos hablando de trampa, de cosas que me destina. De trampa, y sin que tus padres se enteren. Sí. Ah, sí, hemos recibido muchas consultas de jóvenes borregos que escuchan este programa y que dicen lo siguiente, deseo hacer una fiesta en mi casa aprovechando que mis padres se van un fin de semana no se dan. Sí. Pero no quiero pedirles permiso, naturalmente. No, ¿cómo le va a pedir permiso? ¿Cómo le va a pedir permiso a los padres? ¿Una fiesta con permiso? Está loco, no. No es ninguna fiesta. Bueno, entonces aquí debes hacer todo esto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bien. Primero, averigua cuándo van a salir tus padres, pero no seas obvio o sospecharán. Pregúntaselo así, medio... No, no, sí, ustedes, no sé, pregúntaselo sin que sospechen. Y no, pero usted, ¿cómo pregunta? Por ejemplo, ¿usted sabe que sus padres tienen planeado un viaje a Colonia, al Uruguay? Ajá. Pero van y vienen. No, eso no conviene. Conviene que sean por lo menos dos o tres días. Bueno, pero es una noche que no es tan... No, es difícil. Bueno, igual. Le pregunta... ¿Cómo pregunta usted? Pero no. ¿Eh? ¿Cuándo se van a ir ustedes? Así. No, no le pregunta, sí. ¿Cómo le pregunta? Por ejemplo, le dice, ay, qué lindo, falta poco para que vayan al Uruguay, ¿no? Y a disfrutar de Colonia, que está tan hermoso. Eso es mucho más increíble que... No, pero ¿por qué? Y ahí le dice lo que dice. No, no pasa. Hay que estar seguro de cuál es el día, ¿eh? Después, planea con anticipación, ¿no es cierto? La fiesta. La fiesta tiene que ser de larga duración. ¿Y toda la noche? Toda la noche. Acá dice un fin de semana o más, dice. Ah. Eh, yo no... Me aburro. Claro, ya es... Ahí los viejos son mayores. Eh, sí, sí, sí. Bueno, eh, si acostumbras tú a ir con tus padres de vacaciones, inventa una excusa para no ir. Eh, claro. ¿Por qué no venís con papá y mamá? Eh, no lo puedo decir. No, ¿cómo no lo podés decir? Bueno, qué sé yo, no se me ocurre ahora ninguna excusa. Porque no, eh, no tengo ganas. No, tenés que decir, es que tengo que estudiar. Ah, es que tengo que estudiar. Eso es mucho más increíble. Eh, bueno, pero podés estudiar allá en el lugar donde vamos y así. Bueno, eh, avísales a tus amigos que traigan su propia cerveza. Eso no tiene nada que ver con las circunstancias de sus padres. Bueno, y limpia con anticipación, hace espacio para que las personas se sienten. Eh, trae comida, bueno, todo. Música. Sí, pero usted tiene que pensar primero cómo está el lugar antes de la partida de sus padres. Ah, claro. O le saca una foto. Porque si usted empieza a correr los niños... Claro, dice, ¿por qué se corrió todo acá? Eh, pone las cosas para la cerveza. No. Porque después tiene que volver todo a su sitio. Si eres menor de dieciocho años, no bebas. Ya está. Y si le enseñó a traer cervezas clandestinas. Bueno, no importa. Y ahora le dice que no bebas. Si van a fumar, recuerda hacerlo en el exterior. Sí. En Paraguay. No, señor, al aire libre. Ah, si lo haces dentro de la casa, apaga los detectores de humo. ¿Qué detector de humo? ¿Qué detector de humo, señor? No tengo tostadora. Sí, a ver, espera de cenicero. Bueno, dice, no invites personas que sean molestas. Bueno, no puedo invitar a nadie, entonces. Sonamos. Para abrir mis amigos. Ufa. Este, por ejemplo, alguien que con una bebida actúe como un idiota. Ah, bueno. Hola, Jorge. No, no vengas. Me suspendió la fiesta. Eh, si vas a tener sexo... Ah, Jorge, vení. Si vas a tener sexo, asegúrate... Ya lo tenía de antes. Ah, ya lo tenía de antes. Y el sexo, sí. En general lo tiene puesto. Advertencias. Eh, no seas muy ruidoso. ¿Para tener sexo? No, para la fiesta. Ah. Porque mire que los vecinos... Ah, este es un detalle fundamental. Claro. Usted tiene que buscar cierta complejidad de los vecinos, sobre todo los que considere que lo pueden delatar. Es muy difícil. ¿Usted tiene vecinos a Hortiva o... Sí, sí. Un vecino... La palabra vecino y la palabra Hortiva en japonés es lo mismo. No, bueno, no, señor. Porque usted, si no, lo suma a la fiesta al vecino. Eh, pero el vecino bate la cara, ¿eh? ¿Y una fiesta sin ruido? No, por eso es imposible. Vamos a bailar en silencio. Y se escuchan los pasos ahí. Contra el piso. Si tienes menos de 18 años... Otra vez. O Barton. Sí. Es muy probable... Tengo menos. ...que tus padres te lleven consigo, de prepo. No quiero ir con papá. No. Eh, después, no tomes y manejes. ¿En qué... ¿Estamos hablando de la fiesta o de qué? Sí, estamos hablando de la fiesta. Si no puedes llevar a alguien a casa, déjelo que se quede a dormir. Es que se vaya como pueda. No. Usted lleva a todos a la casa a los que vienen a su fiesta. ¿Qué voy a conquilar una combi para repartir a los borrachos de la fiesta? Dice, bueno, debes estar completamente seguro... Nunca estoy así. ...de por cuánto tiempo estará fuera tu familia. Mira si llegan justo... Es que un imprevisto. ...en el peor momento. Sí, sí, porque le dicen... No, eh, finalmente decidimos volver antes. Y están todos ahí desnudos, el vecino. Vecino también. Todos baneándose desnudos en la pileta. Después de este... Bueno, puedes hacer las cosas mucho más sencillas si les pides permiso para la fiesta. Más sencillas no, las puedo hacer imposibles. Claro, es que no. Me van a decir que no. No, no, si no estamos, no. Eh... Dice el padre responsable. Bueno, asegúrate de tratar bien a tus invitados. Muy bien, no, porque... No. La gracia de esa fiesta clandestina es que sea clandestina. Sí, sí. No es la fiesta en sí misma. Todos se saben en falta. Pídele a tus amigos que terminada la fiesta te ayuden a limpiar. Sí. Eh... Pídeles también que en caso de tener sexo... Sí. ...no lo hagan en la cama de tus padres. No, por favor. Ah, por respeto. Eso es cierre con llave. Eh... Sí, mejor. Sí, no, no. Porque se le van a meter y le van a robar cosas. Ah, esa es la... Sí. En esas fiestas clandestinas te afanan cosas, sí. Pero ¿a quién invitó usted? El cubre cama. ¿Cómo le va a invitar a mis amigos? Eh, bueno, pero es que sus amigos... Sí, los conoce a todos. Bueno, algunos sí los podría tachar de la lista. Discúlpenme que se lo diga así. Sí, sí. ¿Qué va a ser? ¿Llevar a robarse un cubre cama? Bueno, cuando... Es un poco fuerte. ...estés juntando latas y botellas, fíjate abajo de las repisas, en la bañera, y detrás de objetos como la televisión. Ah, claro, porque uno se olvida y por ahí, ahí apoyaron... Claro, y apareció una lata de cerveza, y viene su padre y dice, ¿qué es esta lata de cerveza? Claro. Y se arma un escándalo. Si no tiene que tener a quién acusar, algún chivo expiatorio... Claro. Eh, que siempre es un... Yo recuerdo, yo una vez, ahora que pienso, hice una fiesta clandestina... ¿En serio? ...en ausencia de mis padres, pero no solo de mis padres. Fue en la casa de una tía, que le cuidábamos la casa, que estaba vacía, e hice la fiesta en esa casa que supuestamente estaba cuidado de mi familia. ¿Y entonces? Y ahí, no sé por qué se me ocurrió, hicimos canelones. Porque le habíamos dicho... En una fiesta no hay canelones. No, pero espere, habíamos mandado a la parte a las chicas que sabíamos hacer los mejores canelones, no sé qué, toda una cosa para que vinieran, alguna atracción. Nosotros no teníamos ningún atractivo. Sí, a mí me pasa igual. Y bueno, entonces dijimos, ¿qué se hace? Eran unos canelones. Y fue un desastre porque el horno quedó todo sucio. Ah, no. Y, bueno, fuimos descubiertos inmediatamente, enseguida, y castigados. Usted perdió crédito en su familia, hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy en el que estoy aquí. Dice, mantén un ojo, este, Ah, bien. en todos los que están en tu casa. ¿Y para qué? Pero usted no puede, no disfruta, sí. Vigila. Encuentra una manera de deshacerte de tu basura, sin que tus padres la encuentren. Claro, porque llega y ven todos los tachos de basura en la puerta, en la bolsa, con... Tiene por lo menos tres cuadras la tiene que llevar la basura. No, claro. Y se la tira a cualquiera. Agarra las bolsas, y si no le dice, mientras se van yendo, al que le va dando. Una bolsa tomá, tirála por ahí. Sí. Tomá vos, acá, vos para allá, vos que venís de Lavallol. Nada es peor que el olor de cerveza vieja. De cerveza vieja. Ah, de cerveza vieja. En la casa. Y se hace más difícil de quitar conforme pasa el tiempo, sí. Sí. Pasan dos años, tenés que mudarte. No, no, bueno, señor. Se le cae cerveza al piso y le queda pegoteado. Sí, sí. Y el olor a cerveza... Bueno, no, que no se tome cerveza, entonces. Y bueno, pero si ya sirvió, está recomendando desde que empezó y que está diciendo que lleven cerveza. Claro, incluso auspicia este programa Cerveza X. Sí. Es deliciosa la X. Sí, sí. Es artesanal. Nada peor que el olor de cerveza, ya se lo dije, pero limpia hasta el punto en que la casa se vea normal, no que se vea demasiado limpia. Pero si ya estaba una errónea cuando se fueron los padres. Claro, sí, sí. Mis padres son bastante erróñosos ya después. Y bueno, por eso... Así que si limpio mucho... Se va a notar. Sí, sí. Cuando lleguen tus padres, pretende que estás viendo la televisión. ¿Qué tiene que ver eso? Y le dice, ¿por qué estás mirando la televisión? Le van a preguntar. Bueno, porque... Si nunca estás mirando la televisión, mucho menos el canal rural. Claro, eso es porque hice una fiesta anoche y no quiero que ustedes se den... No, pero ¿cómo va? Se me escapó. Tiene que pensar lo que va a decir. Dice... Es mejor no servir alcohol al final. ¿Pero en qué quedamos? Ya que esto es ilegal en algunos lugares. Claro, en Estados Unidos en la época la ley seca. Sí. Y triplicará por lo menos las probabilidades de que te descubran y estés en problemas. En el peor de los casos, alguien podría ir a prisión. Eh, pero empezamos para... Es una fiesta. Sí, bueno, un amigo mío está preso hace 20 años por eso. ¿20 años? Hizo una fiesta y no le dijo a los padres y tomaron esperivina. Pero ¿y cómo puede ser? ¿20 años? Y le dieron 20 años. Me parece una excepción. Lo agarró un juez que lo agarró medio cruzado. Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a uno de mis amigos. No, señor, por favor, es un tema que me parece que complica la comunidad. Si insistes en servir alcohol, si insistes, limita el número de tragos por persona y quítale las llaves del auto a cualquier persona que esté tomando. Yo veo a alguien tomando, lo primero que hago le quito las llaves del auto. Pero al final era mejor que estuvieran sus padres. Sí, claro, para eso. Son menos vigilantes y no hacen falta tus padres. Aquí sí está vos. No dejes que nadie maneje a casa hasta después de al menos dos horas de haber tomado un último trago para que le haga bien efecto. No, no, usted tiene que se tiene que diluir el alcohol, se tiene que perderlo, lo transpira. No tengas velas encendidas. ¿Para qué? Si hay luz. No, porque es más romántico. ¿Qué romántico que es? No hagas juegos con cerillas o encendedores. Si tienes que jugar con fuego, que sea afuera y mantén una cubeta con agua o un extinguidor cerca, sí. Yo cuando es mi cumpleaños y yo tengo que apagar las velas, traigo siempre un extinguidor. Si viene con el matafuego, el tipo, pedí tres deseos por lo menos. Si tienes la música muy alta, tus vecinos la podrían escuchar y se podrían quejar, lo cual eleva las probabilidades de que tus padres se enteren. Bueno, mire, los padres ya se enteraron. Sí, basta. No, ya está. ¿Por qué no lo llama y le dice, mirá, estoy en la fiesta? Estoy en una fiesta y la casa se está prendiendo fuego. Sí, con el matafuego. Basta, señor. Al final me hubiera ido con mis padres de vacaciones, que era más divertido. No invite a esa persona que no conoces. No dejes que tus amigos traigan gente desconocida a la fiesta. Ah, pero ¿qué haces frente a esa situación? Porque yo tengo algunos amigos que me caen... Dorio, por ejemplo. Sí, no quería nombrarlo. Me caen con gente desconocida o de su círculo íntimo. Sí, que son tremendos. Que son, vio lo que es el círculo de hoy. Sí, sí, sí. Y usted no le puede decir, no, vos sí, pero tus amigos no. No, no. Tienen que entrar todos. Los amigos son peores que él, así que calcule. Sí, claro. Y adentro le hacen un desastre. No, entran, avanzan directamente, las parejas van directamente para la pieza sin saludar. Pero ¿cómo puede salir? ch, ch, ch. Usted lo llama. Claro. Y le dice, no, no, ahí no. Claro. Es muy difícil poner ese límite, ¿eh? Dice, también hay probabilidades de que un extraño se cuele en la fiesta. Así que mantén la puerta cerrada y solo ábrele a las personas que conozca. Claro, porque los ladrones ven que hay fiesta y por ahí se meten. Si ve que la puerta está abierta. Claro. Entonces, ¿qué saben? Todos piensan, debe ser un amigo de Dorio. Sí, todos piensan eso. Y en determinado momento el tipo saca un chumbo y se arriba a las manos todos. Sí, y además es un amigo de Dorio. Sí. Las dos cosas. Claro. Escolado, chorro y amigo de Dorio, las tres. Y nos asalta a todos, ¿no? Si un vecino llega preguntando qué está pasando, ¿qué está pasando? Discúlpeme la involuntaria rima. Sí. ¿Qué le decimos? Entonces algo medio desnudo ya porque se generalizó una petite orgía. Bueno, no, pero le dice estamos... Es un cumpleaños. Es un cumpleaños, le dice usted. O una fiesta privada. o una fiesta privada mejor. Sí, directamente. No, retírese no. Le dice, es una fiesta privada, esperemos no causarle molestia. No, dice, tu mejor oportunidad es abrirle y decir la verdad. Mire, la verdad, ¿qué? Soy adoptado. No, la verdad respecto de la fiesta. Ah. ¿Por qué está desnudo así? Por lo menos para atenderme si hubiera puesto algo. Si no conoces al vecino, no abras la puerta. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sé que es el vecino? Y claro, ¿cómo sabe? No sabe si es el vecino o un amigo de Doria. Claro. O las dos cosas. Cuando limpies todo, otra vez tengo que limpiar, ya limpie antes. Y se volvió a ensuciar. Y dice, nada, no hagas nada. Cosas que necesitarás, bebidas, sillas y sillones para que la gente se siente. sí, porque no, sí, eso tiene que pedir. Muchas comidas y bebidas, un sistema de sonido para la música, y, pero fundamentalmente la ausencia de la familia. Y sí, eso es lo más difícil, ¿no? Para mí el problema central son los vecinos. Y porque a los vecinos sí, los tiene que tener arreglados de alguna manera. Si usted no resuelve el problema de los vecinos, no lo haga, no lo haga. No lo puede hacer, directamente. No, no, no puede, no puede. Y es muy difícil. Vecinos que usted apenas se conoce, le va a tocar el tema, mire, voy a hacer una fiesta, pero mi padre no se tiene que enterar. No, pero no le dice eso. Sí, sí, ¿sabe lo que le conviene decir? Que una amiga mía lo hacía, ahora que lo recuerdo, iba por todas las casas de La Manzana. Sí, claro. Ya no de La Cuadra, de La Manzana. y el de atrás, ¿qué? Claro. Y decía, el día tal va a haber una fiesta en mi casa, espero no generarte molestias, cualquier cosa podés venir, los invita, todo bien. Entonces la gente ya empieza a hacerse un panorama mucho más grave de lo que después. Y desigual, ¿qué va a ser? Empezaron ya a corrobar los de ahí, los de enfrente. Sí, bueno, pero te estoy invitando, Osvaldo. Bueno, pero yo no estoy interesado en ir. No, pero te invito. ¿Qué va a haber? Y va a haber música, cerveza, bueno, chicas, chicos, somos todos amigos. Voy. Ah, bueno, entonces sí. ¿Vienen los amigos de Dorio? Probablemente vengan, no sé. No, entonces no. No, pero no lo sé, no lo sé, quizás sí, quizás no. No, no, el vecino está mal, el vecino está todo mal. Además, el vecino va a venir, va a venir a compadrear. Lo mejor es que salga otro. Claro, uno que no es usted. Claro, salga el más pesado de sus amigos, lo manda. ¿Y qué le dicen más pesado? ¿Por qué? ¿Qué quiere? Total, el tipo no tiene que ser amable con los vecinos. Bueno, vengo a preguntar qué está pasando, que soy un vecino, que qué sé yo. Y el otro le pega una trompada. No, ¿cómo vas a...? No, señores, después viene la policía. Tiene razón. Es todo mucho peor. Claro, en realidad no viene el vecino, viene la cana. Y si no ve la cana... Toca el tibre en la cara y dice, bueno, y se vayan pasando para el camión. Vienen con el camión y vamos todos presos. Bueno, pero le dice... Y después, mirá qué lindo, tu padre, no solo, te tiene que sacar de la cara que estás preso, y ahí se entera, de que hiciste una fiesta. Y sí, y además tiene que sacar a sus amigos, y a los amigos de Dorio. Que también... Son muy difíciles de sacar. Sí, son muy difíciles. Una vez que caen adentro, no lo sueltan más. Se cuida de no. Bueno, me gustó mucho esto, porque es un problema que tenemos todos. No, no sé si todos. De todas maneras, sí, todos los jóvenes, adolescentes, en algún momento... Que se llevan mal con sus padres, que los padres no los comprenden. No, aunque no los comprenden. señor, no los comprenden. Igual hacen la fiesta. Bueno. Está bien. Bueno, que inviten, en todo caso, cuando hay una fiesta no permitida por padres, que nos invitan. ¿Qué sucede, le pregunto a usted como especialista, no sé si es psicólogo... Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué sucede en el caso probable que se dé una fiesta clandestina en un lugar, y en la casa de al lado, también otra fiesta clandestina? Para mí lo mejor es unir las dos fiestas. ¿Y una se tiene que saber de la otra? Porque usted pregunta qué está pasando. Claro, Usted se va a quejar y el otro se viene a quejar. Claro. No, esa es una circunstancia afortunada. Muy afortunada. Muy afortunada. Y tú te puedes decir, ¿cómo vienen ustedes de cerveza? Nosotros venimos viendo cerveza, pero mal de señoritas. Claro. Porque habría que planificarla también conjuntamente, quizás. Sí, claro. Si usted es un borrego de una y el otro arregla con la otra, que los padres se vayan, hagan un programa. Claro, y se pueden ir los padres juntos. Junto, de vacaciones a Santa Teresa. La quina se va junto a las termas de Río Hondo con los vecinos. Y sí. Es un programa sensacional. Mira, tengo un cupón de 4% de descuento para las termas de Río Hondo. ¿Qué te parece? Es una oportunidad que no nos podemos perder. Oh, ir con el vecino a Río Hondo con un 4% de descuento. Y bueno, nadie se puede resistir. Y bueno, entonces, ahí usted tiene la cuartada ideal para hacer la fiesta conjunta y clandestina. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos con la misma fiesta. con la misma fiesta conjunta. ¡Suscríbete al canal!